Que mas pues muñequita, tu sabes como es la cosa Me tienes loco, loco pensando en tu boca Y en otras cosas Dímelo mami, dímelo Oye, y quiero decirte que Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi me dio lo puesto, es por tu cariño Casi me dio lo puesto, es por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Si quieres nos escapamos Después nos emborrachamos Ya tu sabes, vida mía Que esta noche te agonía Conmigo no te pongas freaky Vacilando por toda la serie Ya tu sabes, soy un poco freaky Mami, tu dices si nos vamos, Ricky Let's go Dímelo tu rock Nice Hey, hey Toda la noche sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi me dio lo puesto, es por tu cariño Casi me dio lo puesto, es por tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Hey, come on Oh, mira como lo baila Mírala Este ritmo lo arrebata Se arrebata No se quiere ir pa' su casa Oh, mira como me baila Este ritmo lo arrebata Me la llevo pa' mi casa Vámonos Vámonos Dímelo mami Dímelo mami Acércate, acércate No te hagas labradita conmigo Hey Tú sabes que te gusta Solo actívate y disfruta Hey Hey Bro No te hagas labradita conmigo No te hagas labradita conmigo No te hagas labradita conmigo